¡Adiós! 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 Precisamente para encontrar soluciones a la situación en que estáis vosotros. ¡Liberdad! 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 ¡Liber que han venido aquí por diferentes circunstancias, y que quieren trabajar y tener derechos equiparables a cualquier ciudadano. Vienen un sostre, un trabajo, un papel como cualquier ciudadano, y quieren dignidad. ¡Papeles! 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 Ha estado un desalojamiento policial, no social, en tanto que las personas no disponían en el momento de producirse de una alternativa a su problemática de vivienda, papeles y trabajo. Que no es tracti la pobresa com un problema d'ordre públic. No ha de ser la policia sinó els serveis socials, dotats de prou recursos, els que han de donar resposta a la situació. No demanem caritat sinó justícia. Crec que tenen valores para poder llevar esto a cabo. Lo que pasa es que hace falta voluntad política, y esto en este momento es lo difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!